Muy buenas noches. El día de hoy, el señor presidente de la República, la vicepresidenta y un equipo de gobierno se reunió con el Comité Nacional del Paro. Varias propuestas fueron hechas en el marco de este diálogo exploratorio. El Gobierno Nacional, habiendo analizado y evaluado dichas propuestas, se permite informar que, a partir de este momento, está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento y facilitación de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas. Como lo ha manifestado el señor presidente, y es parte de nuestra obligación en el marco de la Constitución y de la ley, debemos garantizar la seguridad y el orden a todos los ciudadanos de Colombia, pero siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. Por eso, habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley por exceder las funciones de los funcionarios públicos y, entre ellos, la fuerza pública. También es muy importante recordar que nuestra policía y nuestro ejército hacen todo el mayor esfuerzo para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Por eso, también merecen respeto y su vida también debe ser protegida en el marco del respeto de los derechos humanos. Los bloqueos no pueden continuar. Están interponiéndose frente a las necesidades que tenemos los colombianos de alimento, de acceso a los medicamentos y, por supuesto, de seguridad. Este es el momento en que debemos unirnos todos para superar las dificultades. Muy buenas noches. Gracias.